muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches amigos de su canal el salvador en el campo a continuación que verán pues algunos terneros guir también hindu brasil y hembras disponibles desde la ganadería gs disfrútenlo les saluda ricardo escobar aquí siempre en la compañía de álex cómo estás álex muy bien ricardo estamos acompañando los dos aquí la tripleta la tripleta no pensar que neymar me si no pero no aquí estamos hablando de ricardo álex y cristian cómo está cristian mira nos dio mucho gusto la verdad venir por acá a la ganadería gs nos dimos otra vuelta nuevamente por acá para mostrar a los amigos lo que tienen venta por acá el veron excelente y podría decirnos cristian qué es lo que más o menos estamos contemplando en estas imágenes fíjate que aquí se ven algunos de cerros puros solo el que va al inicio va a decir que no está en venta pero de ahí todos en venta verdad animales puros de la raza guir también hay indo brasil están unas hembras también disponibles que ven al frente ahí con su arete vea las chotillas y entonces si están en venta todo lo demás está en venta verdad menos una especie de sardita que se vio por ahí interesante cuando menciona cristian sobre el guir y dice indo brasil porque estábamos viendo ahí googleando sobre lindo brasil y ésta también viene o es el resultado de cruzamiento de raza guir gusera y en menor proporción el que le llaman melores sabías eso alex no lo sabía ricardo está aprendiendo conmigo verdad aquí tenemos el maestro muy bien por cierto cristian la gente siempre nos pregunta y en los comentarios lo hemos reflejado que les digamos dónde quedan esas ganaderías quizás ellos a veces por como decimos aquí tantear que tan lejos está nos podría decir dónde se ubica la gs fíjate que estamos desde el oriente del salvador vean departamento de la unión municipio de anamoros en específico en tulima este ahí queda al inicio de la entrada de anamoros queda esta ganadería muy buena la verdad quien sí siempre vende animales puros media sangre para todas aquellas ganaderías pues que se dedican a mantener siempre de animales doble propósito y también para la leche ahí vemos es esa exardita la que no está en venta exacto vea incluso algo que mencionábamos al inicio de esa conversación por acá es hablar un poco sobre lo que está funcionando ricardo en la actualidad vea has visto tú que la ganadería que hemos ido a visitar también alex hay amigos que tienen animales puros otros amigos tienen animales media sangre en castes doble propósito que les ha parecido la experiencia de ustedes cuéntenos la verdad que en mi caso obviamente yo no tengo ganado y como lo primero que dicen los ganaderos es para qué propósito quiere usted en los ganados los animalitos entonces a veces no sé alex te pasó lo mismo uno pensaría el animal puro pues siempre será el mejor aunque a veces quizás no siempre sea así al pensar en la pureza uno piensa que es la mejor calidad y en realidad debería ser pero hay ciertos cruces con animales de europa que aumentan la producción y en el caso de que la persona quiera una producción de leche cruzarlas con animales europeos y un animal y un guir dan buenos resultados y si es en el caso de que necesitan la ganadería de carne pues hay otros cruzamientos depende de la producción que quieran obtener ellos muy bien este y tú cristian que también has andado en el ambiente que puedes decir sobre esto que sería mejor el puro el cruzamiento o lo que caiga fíjate que es muy buena la pregunta incluso lo aprendimos al inicio de ese proyecto ricardo que es algo que quiere uno conseguir con los animales que tienen en su rancho esto es muy bueno pensarlo porque si uno quiere tener animales de carne de leche de doble propósito pues así va a conseguir así los va a alimentar entonces algo que ha funcionado mucho se invierte menos recursos económicos son las cruces animales encastados animales media sangre tiene un costo menos de dos mil dólares para abajo es ahorro Ricardo porque una vaca que da 30 botellas media sangre encastada pura va a dar lo mismo pero el costo va a ser más grande verdad hablamos en este caso una vaca encastada que unos 1500 dólares 1800 una media sangre 2000 2500 algo puro algo que hablamos de 8 mil dólares 15 mil dólares entonces algo que ha funcionado mucho a la ganadería que hemos ido y se lo han visto amigo en estos proyectos son los cruzamientos de animales media sangre animales encastados aunque en si ustedes se fijan que pues mostramos animales puros en este caso a la raza guir no obstante en la biblioteca de nuestro canal de salvador en el campo han percibido que también hay animales media sangre y cruces muy buenos la verdad rica excelente yo no sé alex cuando cristian habló de precios de algunos animales puros y dijo 15 mil dólares casi me desmayo no sé si como decir quién da más y ha escuchado precios así de cargos no apuesto por eso ricardo mucho dinero que haría yo y en lo de si escoger puro o encastes yo diría que eso depende de lo que le da su bolsa si usted tiene pues dinero escaso sólo cuenta con un propuesto limitado yo diría mejor la opción de conseguir animales encastados ya que se ajustan a la cartera de las personas y pues puede comprar animales puros pues que lo hagan porque también son son de buena producción lo que a mí me han dicho algunos amigos es que el invertir en algo puro pasa que algo que no tenemos y lo digo porque nos conozco es que no somos muy pacientes y si uno ve que algo no le va a sacar unos lucros a veces uno dice no porque adquirir algo puro es para mejorar la genética pero para mejorar la genética lleva varias generaciones entonces allí donde se va a ver al final la inversión ahora si uno quiere algo ya inmediato como decimos las 3b bueno bonito y barato pues puede ir pensando en los famosos encastes y un detalle por lo menos de lo que más claro me quedó a mí de que en castados ya se garantizan animales que buena productividad y tal vez se le pone la resistencia de otra raza lo cual permite que aunque cambie de manos o hasta de clima se mantenga la productividad del ganado así es que repetimos estamos aquí en la ganadería gs de cristiano dijo lo que tiene disponible guirindo brasil media sangre y aquí en las imágenes prácticamente han visto todo lo que está disponible excepción nos vemos en otro vídeo no olvides suscribirte a todas nuestras redes sociales nos puedes encontrar como el salvador en el campo dale click